Qué tal amigos y amigas, biotecnesos y biotecnesas, bienvenidos a este canal de Provergina Inteligente Propiedad y ProSocial. El día de hoy tenemos un video bien interesante de Windows Segundos y Windows. Vamos a conocer cómo se puede recuperar la información de un disco duro dañado a estudiar en memoria o serie dañada. Y para eso vamos a hacer un ejercicio real y práctico dañado, ¿no es verdad? Aquí tenemos un disco duro, pero hasta después ese disco malo defectuoso, pues cada vez una duda. Y como pueden ver, aquí tenemos un documento Word, lo vamos a abrir. El libro antiguo, aquí está, ¿vale? Tenemos un archivo ejecutable, voy a dar a cerrar, no lo voy a instalar, no lo voy a instalar, no lo voy a instalar, no quiero instalarlo. Tenemos una imagen, qué cosa cambio del mundo, en Qatar, jajaja. Bueno, y tenemos un video, lo he bebido, nuevamente, millones y millones, ¿vale? Y también vamos a meter una canción, si ya dije nada, me lo busco, aquí está bien. Vamos a hacer aquí, el chiste es tener muchos archivos, vamos a estar acá, y ahorita los voy a destruir. Vamos a hacer dos procesos diferentes, mira, aquí está, es que es un tono. Ahí está, ¿me escucharon? Todo esto, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a poner dos escenarios. El primer escenario va a ser que lo borre por accidente, y el segundo escenario va a ser que destruya la partición, y le voy a dar aquí formateada, ¿verdad? Es como si se me hubiera dañado. Entonces, pues vamos a empezar con la primera. Primero escenario es que ustedes tengan aquí los archivos, y le deben suprimir. Ahí va, y se lo borran. Y le voy a dar a la papelera. Aquí está, pero lo voy a borrar. Vamos a darle aquí, ¿verdad? Vamos a ver suprimir. Y... Ya no está. Van a ver que está totalmente en blanco, ¿verdad? Lo que vamos a hacer... Oh, estamos en problema, ¿verdad? Aquí va el primer paso. Vamos a entrar al explorador de... Este... Chrome, ¿no? Windows. Google Chrome, ¿no? Windows. De Google Chrome. Y nos vamos a ir. Le vamos a poner... Este test. Test Disk. Así. Es un programa gratuito. ¿Sale? Por eso lo estoy poniendo. Es la primera opción. Vamos a poner otros también de pago y toda la cosa. Pero... Este programa le damos aquí a descargar. Y... Pues lo van a descargar ustedes ahí abajo. Vamos a descargar. Vamos a cerrar aquí en comercialote. Ahí va el video. Ya se descargó. Vamos a abrir. Vamos a abrirlo. A ver que esto hay poquito. Y esto lo tengo que extraer. Yo lo voy a extraer. Mmm... Dice que en descarga. Es en descarga que está bien. Ajá. Lo vamos a ampliar al escritorio. A ver el escritorio. Mmm... Vamos al escritorio. Ahí está. Listo. Le vamos a dar ok. A ver el video. Listo. Ya me lo mando al escritorio. Voy a minimizar esto. Yo también voy a poner aquí. Yo le puse aquí en escritorio. Y aquí lo voy a abrir. Entonces me voy a ir. Ajá. Poto. Dice Poto Brightwing. Clic derecho. Y el escritorio. ¿Vale? Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Vale? Muy importante. Tengo que tener aquí una carpeta para recuperar. Le vamos a poner. Le vamos a poner. Le vamos a poner. Le vamos a poner. ¿Vale? Esta es la clave de todo. Luego le vamos a dar aquí. Uno. Erecutar por el derecho. Erecutar con el ministerio. Vamos a ver. O sea que sí. Y ahí va a empezar. Listo. Aquí. A mí me parecen muchos discos. Porque tengo muchos. Este. Ustedes sí seleccionan una memoria. Adelante. Se lo conectaron. Y ya está. Aquí usó. Aquí no sale un DVD. Pero yo me voy a ir a este discurso donde tengo esta partición que acabo de dañar. Lo tengo yo aquí. Le voy a dar enter. Y aquí me voy a mandar a las particiones. Les fijan que aquí dice disco. Malo defectuoso. ¿Se fijan? Aquí vienen más particiones. Pero yo le voy a dar en esta. La 7. Entonces es este disco que acabo de borrar la información. Vamos a hacer. Si damos otra vez. A ver si se llame. Para creer que no tiene nada. Disco malo defectuoso. Está en la letra M. Montable M. Ya no tiene nada. Porque lo guardo todo. Y pues vamos a dar. Search. O sea. Ojo. Aquí me salí. Para buscar el sistema de archivos de Linux. O los sistemas de archivos que están viendo regularmente. Que es FAT. TFS. HFS. Y esto. Entonces donde dice botar. Le vamos a dar enter. Y luego aquí nos dice que escogamos. Donde vamos a buscar esos archivos. En este caso como está vacío. Pues en free. Que es el archivo. Perdón que es el espacio. Este libre. Es igual al espacio donde es igual. Que es completo. Hasta yo le recomiendo independiente. Siempre darle aquí en completo. ¿Sale? Es mejor. Vamos a dar enter. Y. Pues que creen. Ahora. Sigue seleccionar. Mi carpetota que es biotecinesis. Oigan. Y nos dice aquí. Que con el. Con las flechitas. ¿Verdad? Por los botoncitos de. De las flechas. Seleccionar una carpeta donde vamos a guardar lo que se. Recuperó. En este caso. Yo creé la carpeta de biotecinesis. Aquí ya la seleccioné. Ustedes creenla también. Y me dice que apachurre la C. O presione la C en teclado. Ya cuando estemos en volvado. A ver. Ahí va. 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 Lleva cuatro archivos recuperados. Este programa me gusta mucho. No tiene interfaz gráfica. Eso sí. Pero es gratuito y es muy bueno. La verdad es muy bueno. Y vamos a ver qué funciona. Y ahorita vamos a destruir los archivos. Y todavía si no lo va a recuperar. Hasta ahorita ya va. Dice que cuatro. Vamos a ver si es cierto. Mientras está buscando. Yo me voy a permitir. Estén aquí. Que cuarenta aquí solo tenemos. Y lo vamos a ir a meter en meses. Mmm. Dice que está todo así. Vamos a esperar. A ver. Dice que hay tiempo para completar tres minutotes. Ah, es que me está mandando aquí. Miren. El recupero. A ver. Ahora. Aquí están. Por lo pronto me los está poniendo aquí. Ahorita me los vamos a mover acá. No se preocupe. Pero. Ahí va a venir. Ah, lleva tres minutos cada vez que le pico meta. Ahí va a venir menos. Igual ya no va a ocurrir. Y si se tarda un ratillo. Se los voy a acelerar en el video. Para que ustedes vean el proceso rápido. Cuando termine pues. Esto es lo que tomamos. Vamos. Bueno. Pues ya terminó. Dice que. Pues ya. Que si ustedes desean donar para el desarrollo y futuro. De esta aplicación. De este programa. Pues adelante, ¿no? Bueno. Pues ya. Vamos. A la carpetita. Vamos a ver si para acá. Ya parece que empezamos biotecnesis. Les supone que tú me los debes haber recuperado. Pero no los puso aquí. Bueno. Déjame ver si falta un clic. Y si no. A ver. Ajá. Entonces. Ok. A ver. 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 Un archivo ejecutable. A ver. Déjame. Mira. Por ejemplo. En este caso. Déjame. Voy a buscarlo. No. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que darle. Por ejemplo. Cuando no nos. Este pone. Como tal. La extensión. Pues vamos a ver. Cambio en nombre. Y en día. Ahí está. Y ya. Listo. A ver. No me quiso funcionar. Este me lo recupro bien. Software no. Vamos a ver si la foto de México. Campeón del mundo. Jajaja. Bueno. Este cacho fue un club 1%. Este. Este no funciona bien. Este. No quiso. Bueno. A ver. A ver. A ver. Ya entiende. Nada más que obviamente. Pues los nombres no los conservan. Se digan que los nombres no los conservan. Pues. A ver. Por ejemplo. Yo le voy a cambiar el nombre. Este. Tono. Pato. Tono. 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 de monedas y y entonces como ver primero recuperó este es único que no quiera funcionar este ya ven que le doy un clic y me parece un error yo creo que se dañó el archivo no funcionó en este, por algún motivo no lo sé, pero en su mayoría sí lo recupero ahora mismo nos vamos a ir, vamos a ver aquí, aquí, aquí así lo vamos a dejar, vamos a dar control C y ahora nos vamos a ir al disco duro que está aquí ya lo pegamos, se fijan, otra vez lo voy a decir más rápido porque ven que funciona y ahora te vamos a hacer otro escenario este fue el primero, el segundo, vamos a dar aquí y le va a dar formatear ojo, si ustedes le dan aquí, si le quitan esto ya no se pueden recuperar este es un formato donde va a sobreescribir toda la información que lo que uno deberá hacer cada vez que va a utilizar un disco duro nuevo pero no lo vamos a reutilizar esto, seguramente aparece seleccionado si le quitan que simplemente va a cambiar la orientación de los códigos dentro del disco duro que le van a indicar que oculta la información y la sobreescriba si le quitan esto, es un formato bajo nivel esto es que me diga que va a borrar todo y ya no se puede recuperar, es muy complejo recuperarlo entonces no se le quiten esto va a dejarlo solamente por ejemplo cuando yo tiene un disco duro que le quitan borrar toda la información que es un mercancía dedicada que tenga pues fíjenselo para que se tarde pero que la reescriba o van a vender una computadora, lo mismo, lo mismo y así para que no dejen evidencia en sus archivos o también puede ser útil cuando tenemos la situación en que vamos a pues si vamos a instalar un nuevo sistema operativo pues lo damos aquí para que borre todos los archivos quede limpio, quede listo prácticamente desde cero ¿no? es el vídeo, le voy a dar formato rápido y vamos a iniciar se guarda todos los datos, pues obviamente, se va a aceptar ahí va a vender, y pues va a pasar lo que pasó ¿qué pasó? de verdad duro, aquí estamos antes de este mes vamos a ir a un disco duro, ya está, ya no tiene nada se veía que ya, ya va yo bueno, es tan sencillo si hay otro programillas que no va a meter otra vez ¿cuál es que él puse en el escritorio? y me voy a ir a este tipo 1 ¿vale? ¿por qué me voy a ir aquí? porque lo voy a eliminar quiero eliminarlo porque vean que no es broma así me lo voy a borrar de acá y no se preocupen, estas son diferentes unidades por tanto no tiene que ver conflicto ya ven, a ver si no hay nadie aquí entonces recuerden, acá, ya no hay nada en la formación porque fue un verdadero, no me equivoqué chico y ya me voy a hacer pues ya me meto a mi test disco, aquí estamos y nos vamos a poster rack ¿vale? derecho a ejecutar como administrador me dice si, ah, si, vamos a ver que si otra vez, luego a la gracia ser un poquito grande ustedes si les hagan un discurso que lo más probable es que es el suyo pues le dan el primero ¿no? si no, pues simplemente se dedica a cual discurso en este caso yo tengo que 3 sé que es este, lo voy a proceder y ya me mando otra parte de las particiones ¿vale? lo voy a hacer porque me tengo que ir al discurso porque así le puse, vamos a enter y otra vez aquí que esté seleccionada siempre parece por defecto así entonces andamos a enter ¿no? y vamos a hacer un vudu otra vez, en completo aquí si tuvimos que trabajar principalmente a ver, hay que quede, que a ver que como le quito dinero enter, y nos dice que el directorio para recuperar o sea, acá les dice quien quiso, no sé por qué, pero todo el mundo lo recupera no se preocupa, enter mmm, directorio vamos a dar C ahí está, ahí la por eso, listo, ahora si nos va a recuperar bueno ahí va a empezar a ver, ahora si me dicen, ya me discusa acá ¿saben por qué no había querido? porque hace rato no le di enter y no le dice, pero ya aquí subo ahí va a decir, bueno se los dejo en 15 a 4 minutos, pues nos esperamos un repote aceleramos el video y tal, regresamos eh, excelente bien, pues ya, ya se recuperó 59 archivos si se fijan pues le vamos a dar enter ¿no? a ver, vamos a dar click a ver, creo que hace trabajo ahí está, ya, listo a ver, se lo puedo quitar, le vamos a dar aquí le vamos a dar aquí, y ya se quita bien, pues ahora vamos ahora si, mira, ahora si me los puso aquí a ver si, si me los puso, aquí está ahí está, así rápidamente vamos a buscar la foto, rápido así, miren, aquí está y pues le ponemos así por último y todo nada más así para rápido ¿se fijan? entonces fue un éxito la recuperación con este programita a pesar de que ya está así si no aparecen los archivos, ¿sale? totalmente gratuito, pueden descargarlo se llama Desdisk también sirve para recuperar particiones pero eso va a ser otro video, ahorita mismo lo voy a seguir grabando en otro, pero pues hasta aquí les dejo y ustedes van a, este, financiar el video hasta luego, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!